La isla del sol Oh mira, tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la isla del sol La isla del sol La isla del sol Todo comenzó algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Mi corazón guardó recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh mira, tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Y eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la isla del sol La isla del sol La isla del sol Todo comenzó algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Mi corazón guardó recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh mira, tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Y eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la isla del sol 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 La isla del sol